Buenos días reinitas y reyes del hogar. Bienvenidos una vez más a mi canal. Reinitas del hogar. Dos reinitas me dijeron que por qué no mientras hacía la receta hablaba. La verdad es que a mí no me gusta hacer eso chiquilla. Cuando hago alguna recetita me gusta poner música. Lo que sí voy, si hago una recetita voy a empezar a poner así como los ingredientes por si ustedes la quieren hacer. Por si ustedes quieren hacer lo que yo estoy haciendo. Les voy a poner cuánto estoy agregando de verdura, de harina, de leche, de lo que sea que esté haciendo. Ahora les voy a grabar esta recetita rápidamente. Una receta fácil, fácil chiquilla, así ridículamente fácil de un quequito que voy a hacer. Y perdónenme que no les dé la carita porque después que haga este quequito, mientras lo deje cosiendo, me voy a ir a bañar y a cambiar ropita. Y ahí recién le puedo dar la carita chiquilla. Claro, poco gorda. O sea, una no puede estarse mostrando así, con ni siquiera la cara lavada. No, por falta de respeto total. Vale, ya les cuento que hoy día voy a tener visita. En la tarde van a venir dos amiguitas, entonces voy a hacer un quequito. Mire, este queque chiquilla es tan fácil que llega a ser ridículo. Esta receta es exquisita. Exquisita queda un queque maravilloso. Y así, en tres tiempos. Necesitamos un huevito. Necesitamos, espérenme que les voy a mostrar que tengo aquí todo listo ya. Ahí está, todo listo. Necesitamos 10 cucharaditas, no, 10 cucharadas, cucharadas soperas. 10 cucharadas soperas de aceite. Aceite común y corriente. Aceite de girasol, aceite maravilla, aceite normal, aceite, el que ustedes tengan, el que quieran. Aceite a cuenta, aceite líder, aceite de mirasol, aceite, da lo mismo. 10 cucharaditas de aceite. Tenemos un huevito y 10 cucharadas de aceite. No voy a decir cucharaditas porque cucharaditas son las de té. 10 cucharadas de aceite. Ahora vamos a estar agregando 10 cucharadas de azúcar. Cucharadas soperas de azúcar. Cucharadas grandes. 10. Las vamos a estar agregando a nuestra mezcla. No, este que quito chiquilla, aparte que es súper, súper reguete rico, en un ratito, en un ratito se hace. 10 cucharadas de azúcar. Y ahora le vamos a agregar 10 cucharadas de leche. Se las voy a agregar porque son 10 cucharadas de leche y 10 cucharadas de harina. Entonces voy a ir como echándole de a poquito las 10 cucharadas de leche y las 10 cucharadas de harina. De a poquito. Aquí tengo lechecita. Leche, si ustedes quieren chiquilla. Si lactosa, es cremada, es normal. La leche que ustedes quieran. Queda más rico con leche de vaca, la verdad. No les recomiendo que le echen leche de almendra, ni de coco, ni de soya, ¿no? No es el mismo sabor. Vamos a echar una, dos, tres, cuatro, cinco. Son 10, pero las vamos a echar de a poquito. Acá hay 10 cucharadas de harina, que también las vamos a echar de a poco. Chiquilla, no me gusta hablar cuando hago las recetas, no sé por qué, no sé. Tampoco jamás haría un canal de cocina. La cocina fue chiquilla, ustedes saben que yo, yo y la cocina no, definitivamente no hacemos much for it. Pero, a ver, a mí no me gusta cocinar, las cosas como son gorditas. A mí no me gusta cocinar. Pero todos los días de la vida cocino, todos los días. Bueno, no, si a veces, no sé, una vez al mes me pido comida. Aquí una vecina que hace colación. Porque, claro, una se aburre también. Bien, entonces le pido una colación a la vecina y no cocino ese día, digamos. Pero generalmente, todos los días de mi vida yo cocino, aunque no me gusta cocinar. Y siempre le estoy haciendo cositas ricas. Que quito, no sé, que quito de normales como este, o que quito de plátano, o que quito de zanahoria, o lo que me pidan. Lo que quieran. ¿Por qué lo hago, chiquilla? Pérez. Dijimos que dan 10 cucharadas de leche, ¿cierto? Ya le habíamos echado 5, le echamos 5 más. 1, 2, 3, 4, 5. Y acá están las otras 5 que nos quedan de harina. Recuerden, son 10 de harina, 10 de leche. Bueno, lo hago porque me gusta consentir a los chiquillos. Me gusta hacerles cositas ricas, aunque no me queden así como, wow, ay, la Cate tiene una mano que te morís de rica. No, no. Pero chiquilla, encuentro que es un acto básico de amor, un acto básico de amor, cocinarle a las personas que tú amas, por favor, o sea, es una manera de demostrar amor, creo yo. Bueno, no sé, corríjame usted si estoy equivocada, pero es una manera de demostrarle a las personas de tu familia cuánto, cuánto los amas, los quieres. Les gusta verlos contentos cuando haces algo. Cuando, no sé, cocinas algo rico, todos se ponen felices, todos, ay, qué rico, vamos a comer esto, vamos a comer esto, otro. Y aunque no te queden tan ricos, porque a mí las cosas no me quedan tan ricas, igual los chiquillos son felices. Son súper felices y eso es lo que vale. Mi taisita que ha estado conmigo aquí toda la semana, estaba súper antojada de lasaña, le vamos a echar un poquito de vainilla. Una cucharadita. Estaba súper antojada de lasaña y la lasaña es súper trabajosa, po. Pero imagínense, po, chiquilla, o sea, yo al tiro, al tiro le hice la lasaña, porque sí, po. Porque amerita, porque quería consentirla, quería hacerle algo rico, qué rico que vino, que me vino a ver, que está aquí conmigo, o sea, una bendición nomás, po. Cosas que dan por sentada muchas veces, de tener a nuestra familia, sana, bueno, en mi caso, mis hijas, sanas aquí en mi hogar conmigo, o sea, qué más bendición, chiquilla. Eso es lo que me hace feliz, lo que más, más, más me hace feliz. Así que, aunque no me guste cocinar, no sé, a lo mejor por qué, no sé por qué no me gusta cocinar, a lo mejor porque yo soy muy apurona, soy muy desesperada. Ya, tenemos que le echamos una cucharadita de vainilla, una cucharadita de polvo royal, y está, po, chiquilla, está el quiquito. Si ustedes a esto le quieren agregar chip de chocolate, mucho más rico. Chocolatito así, picadito, ralladito, mucho más rico. Si quieren agregar fruto seco, mucho más rico. Lo que ustedes quieran, reinitas del hogar, lo que sea que quieran, se lo vengan. Yo les voy a contar que tengo este molde, y es súper grande, es súper grande. Entonces, esta mezcla que yo hice acá, si yo la pongo en este molde, me va a quedar como tortilla y no como queque. Porque el molde es demasiado grande. Esta mezcla, yo la he hecho en esos moldes cuadraditos más chiquititos y queda como súper bien. Para el porte, digamos. Pero en este molde que es grandote, queda como súper así. Entonces, ¿qué voy a hacer, chiquillas? Para que me quede más grande el queque, para que me quede más esponjocito. Toda esta mezcla que yo ya hice, la voy a volver a repetir. Para que sean como dos queques en uno, ¿me cachan? Otro huevo, de cucharadas de azúcar, de harina, diez de leche, otra cucharadita de vainilla, y así. Y me va a quedar un queque más grandecito del que haríamos si es que fuera solo con esta mezcla. Ya, reinita, ya tengo toda la mezcla aquí. Este, todos los ingredientes, si ustedes tienen un molde más chiquito, los hacen con la primera, con la primera medidas que les di. Ahora vamos a ponerle ese poquito al molde. Lo vamos a... Ah, voy a prender el otro. Entonces, necesitamos el moldecito. Y le agregamos la mezcla. Chiquillas. Más fácil que este queque, no puede, no puede haber, o sea. No me digan que es la papa. No me digan que no es la papa. La papa, la papa, la papa. Tengo pensado hacer, a la noche, cuando venga el chiquillo. Piña colada. Piña. Sí, po. Piña. Piña colada. Piña. Así es. Sí, chiquilla. Sí, chiquilla. Sí, chiquilla. Me queda... Mortal de rica, pero mortal de rica, chiquilla. Me queda súper rica, así que quiero hacer eso a la noche. Compré unas cositas ahí para picotear. Voy a hacer unos sándwiches, chiquiquitos. Uy. Papaceno. Papaceno. Ya, chiquilla. Mmm. No, 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 no. Ya. Vamos a echar toda la mezcla al moldecito. Ya. Este quequito lo llevo. Veinte minutos. Sí, veinte minutos a ciento veinte grados yo en mi horno de eléctrico. Perdón. Veinte minutos a cien grados. Veintis... Ay, ya no. No me hagan caso, chiquilla. Veinticinco minutos a cien grados en mi horno eléctrico. Luego que suena la alarma, le doy veinte minutos más en ciento veinte grados. Pero eso es mi horno eléctrico. Cada uno tiene diferente... Diferente, ¿cómo se dice? Temperatura. Y si es que lo llevas al horno eléctrico o lo llevas al horno de gas. Entonces, hay ustedes que conocen bien sus hornos. Verán cuánto ratito le dan al quequito. Pero yo, por lo menos, en total le doy cuarenta y cinco minutos. Veinticinco a cien grados. Veinte a ciento veinte grados. Y ahí me queda perfecto. ¡Qué rico! Ya, chiquillas, vamos a seguir en la cocinación. Voy a hacer... Eso voy a hacer. Miren, yo no sé si esta es la forma correcta, chiquillas. Yo no sé si es como quedan más ricas. Yo no sé si es la receta... Mejor receta del universo. Pero bueno, es mi receta. No, no es mi apo. Ya. No te mandé las partes por reinita. No, la vi en YouTube. En un short de YouTube. Pero no sé ni quién era. Pero yo voy a hacer las sopa y pillas así como la vi en este short de YouTube. Esta es una cucharadita de té. Una cucharadita de levadura. Y a esa cucharadita de levadura le agregamos una cucharadita de azúcar. Esta es la... No, no, no. Esto es media cucharadita de azúcar. Una cucharadita de levadura. Media cucharadita de azúcar. Y le agregamos un tercio de agua tibia. Y revolvemos. Ya, chiquillas. Ahora vamos a agregar 400 gramos de harina. Estos son 200 gramos. Y estos son 200 gramos de harina. Después le vamos a agregar media cucharadita de sal. Y por último, una cucharada de manteca. Ahí también el zapallito. Se supone que hay que echarle 400 gramos de zapallito, pero no tengo 400 gramos de zapallito. Yo creo que son como 200 gramos de zapallito. Si, este. Porque en realidad era muy cortito el... Era muy cort... Era muy chiquitito el corte de zapallito. Ya. Aquí está el zapallito. Yo lo coci con un poquitito de sal. Poquito. Y ahora, simplemente, lo revuelvo todo con la manito. Después hago bolita, la aplaste y frío las palpillas. Como les digo, chiquillas, no sé si así es como la receta más rica que puede existir de hacer su paipa. No creo, no creo. Pero hasta ahora me ha resultado súper bien y me quedan bien ricas. Así que ya cuando las tenga armaditas, se las muestro. Chiquillas, miren cómo me quedó el quiquito. Me quedó muy, pero muy, pero muy bueno. Mmm, qué rico. Yo ya me comí un pedacito ya. No me pude... No me pude aguantar hasta la tarde, chiquillas. No pude. Me quedó súper, súper rico. Y aquí tengo la sopa. Después se las muestro cuando ya estén fritas. Reinitas del hogar, chiquillas. Les voy a mostrar unos tesoritos que estuve encontrando, chiquillas. Por pura, pura, pero pura casualidad. Porque yo iba a buscar una cosa. Se me peraron tres. Yo iba a buscar una cosa. Cuando yo tuve ya esa cosa en mis manitos, que se las voy a mostrar. Porque es... Es que todavía no puedo creerlo. Todavía no puedo creerlo. Lo bella, lo bella, lo bella que es. Pero les voy a mostrar las otras cositas que también encontré. Cuando fui por eso que les voy a mostrar. Miren. Chiquillas, miren esta preciosura de copita que encontré. Chiquillas. Díganme si no es preciosa. Díganme si no es hermosa. No tenía yo... Sí, tenía una copita verde. Sí. Pero era más alargadita. Más como más aflautadita. Miren esta otra. No sé por qué la cámara se ve como naranjo. Se ve naranjo en la cámara. Pero aquí es así como en vivo y en directo. Es color damasco. No es naranja. Es damasco. Y miren los detalles que tiene, chiquilla. Miren los detalles. Es preciosa. O sea, absolutamente lo que yo quería. Absolutamente lo que estaba buscando. Absolutamente. Quiero encontrar una copita. No, yo tengo roja. Tengo roja, tengo azul, verde, naranja, rosada. Y ya. Eso es lo que vamos a buscar cuando andemos buscando tesoritos. Vamos a buscar una copa rosada. O amarilla también podría ser. Porque ya tenemos azul, moradita, roja, verde, damasquito. Y miren esta otra procesura que encontré, chiquilla. Miren. Miren. Miren qué belleza de plato encontré. Reinitas del hogar. Esto es absolutamente antiguo, 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 england, dice, chiquilla. Precioso, pues precioso, precioso. O sea, no podía yo dejarlo ahí abandonado. Que se quedara ahí. No. Yo tenía que traérmelo. Tenía que traérmelo. Ya, miren. Estuve comprando este portarretrato en la feria. Una loca, me costó. Este portarretrato lo compré en la feria. Entonces, ¿qué le hace falta a este portarretrato? El espejo, pero no importa. Porque para lo que yo lo quiero, en realidad no necesita un espejo. Un vidrio, quiero decir. Lo que sí, que le voy a pegar su buena limpiadita y lo voy a esprayar. Lo voy a esprayar blanco, que va a quedar como nuevo, pues chiquillas. Como nuevo. Para lo que yo quiero, esto me sirve, pero absolutamente. Absolutamente. Y ahora les voy a mostrar la estrella. La cosa más bella y más preciosa de estos tesoritos que encontré, chiquillas. Uy, pero es que no. Es que todavía no me lo creo lo bonita. Lo bonita y perfecta. ¿Qué es? Porque esa es la palabra para describir esto. Es perfecta. ¿Se acuerdan que les dije que nuestro rinconcito que remodelamos ahí solo necesitaba una lámpara? Pues la encontré. ¡Charán! Ay, no, chiquillas, miren. O sea, miren esta preciosura, esta belleza. Esta pechoshura de pechoshuras. Ay, no, chiquillas. Esto es precioso. O sea, yo en mi mente cuando visualicé una lamparita para ese rincón, me van a creer que yo visualicé un tulipán. Yo dije, oh, fuera un tulipán así, perfecto. Pero yo nada más especulaba, yo soñaba así. Y lo encontré, chiquillas, lo encontré. O sea, ni siquiera fue como, voy a ir a buscar una lámpara de tulipán. No. Simplemente me estaba esperando, po. Me estaba esperando que yo la encontrara. Y cuando la encontré no lo podía creer. Y yo dije, pero es que esta es la lámpara perfecta y soñada para ese rincón de mi cocina que remodelé. ¿Lo pueden creer? Yo todavía no lo puedo creer. Así va a ser la foto de mi portada, parece así. Con mi lamparita de tulipán. Qué cosa más linda, chiquillas, ¿cierto? Ah, ¿cuánto creen que me costó, chiquillas? ¿Cuánto creen que me costó? Porque estas lámparas son caritas. Y pesa. ¿Cuál es que la cantidad? 15 mil pesos pagué por ella. Yo encontré súper razonable el precio porque yo las había visto. No así de tulipán, pero una lámpara vintage. Digamos, 30 lucas, 35 mil, 40 mil. Y yo, me duele la guata pagar 40 lucas. Por una lámpara, no. Encontraba too much. Y esta me costó 15 mil pesos. Y cuando la fui a buscar, se me pegaron estos otros tesoritos. Y hay que decir que la señora tenía un montón de otros tesoritos. Un montón. Pero yo no me podía volver tan loca, pues, chiquillas. Porque yo una va con un presupuesto, digamos. Y una tiene que tenerse ese presupuesto. No me podía volver tan crazy. Pero tal vez vuelva. Tal vez vuelva. Y no sé qué otra cosita se me irá a pegar por ahí. Ya, chiquillas. Ahora yo me voy a poner a hacer aseo aquí en la sala. Porque yo tengo visitas hoy día. Hice un quiquito. Hice unas, unas superpilitas ricas. Y solo me falta limpiar acá. Así que me voy a poner a limpiar. Y ustedes me van a acompañar. No me voy a poner a la sala. No me voy a poner a la sala. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo pienso... No puedo creer lo perfecta que es esta lámpara, chiquilla. Y pienso que... O sea, como que ahora quiero cambiar todo. ¡Qué fuerte! ¡Miren eso. Miren eso. O sea, lo quería esprayar, siento que ni siquiera es necesario esprayarlo porque siento que así, gastadito como está, incluso se ve más bonito. Chiquillas, pero como que ahora... Siento que la lámpara... Siento que la lámpara, no sé si ponerla ahí arriba, mover la repisita para acá, para que luzca más la lámpara. Quiero ver si pego... Quiero ver si pego el cuadrito en la pared... Ay, no sé, chiquillas, pero ahora que vi esto es como... Es que esta lámpara cambia todo, cambia toda mi perspectiva, lo que yo tenía de este rincón, chiquilla. Y como que ahora quiero cambiar todo. No sé qué voy a hacer, chiquilla, pero algo voy a hacer, algo se me va a ocurrir. Por supuesto me voy a quedar con todo lo que tengo acá. Mis frascos con tapa dorada que no pueden faltar. Mi plantita, no sé, pero es que siento que la lámpara ya me cambió todo. Y siento que le quiero dar otro... No, no cambiar. Está mal hecha la palabra. Reorganizar. Eso es lo que voy a hacer. Voy a reorganizar este rincón. Hoy día no voy a poder, porque imagínense, yo estoy esperando que lleguen mis amigas, pero no... No, esto no se va a quedar así. Esto lo voy a reorganizar. No quiero que este vlog sea súper largo e interminable, así que lo vamos a dejar hasta acá. Yo creo que voy a subir otro vlog esta semana, chiquilla, sí. Porque un vlog semanal es muy poquito, por lo menos esta semana. Esta semana a lo mejor suba dos vlogs, pero así cortito, 30 minutos, un poquito más. Porque si lo hago muy largo es muy tedioso para ustedes, ver un vlog de 40, 50 minutos es mucho. Así que yo me despido aquí, les mando un besito, un abrazo, los leo en los comentarios y nos vemos en el próximo videíto. ¡Gracias!